El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más En su lugar El amor 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 El amor